Música Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se entierra en el medio de un hoy en sí Es un día y ya es otro día Yo te estás dejando sin corazón Y cero de razón Ay, te aviso y te anuncio que hoy renunció A tus negocios Tus besos lloradas que suenan y vacunada A prueba de patadas Por ti me quedo como a Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor a ti Y olvidarte no es asunto sencillo Música